Personajes ocultos de Buenos Aires Hoy, Osvaldito ¿Qué artistas te gustan de la tele? Leo Montero Leo Montero me parece que tiene que ganar todos los Martínez Fierro ¿Es verdad que tenés más de 600 autógrafos de gente de la tele? Sí, sí, casi 600, tengo 542 Estoy, sí, sí Me gustan los autógrafos ¿A quién perseguiste más para sacar autógrafos? He perseguido, he perseguido a muchos He perseguido a muchos, he dedicado mucho tiempo también A la panadería venía a comprar cacho castaña Me encanta cacho ¿Te gustaría ser famoso a vos? Que te pidan autógrafos a vos No, a mí me gusta pedir autógrafos A mí me gusta tener los autógrafos Tengo 542 autógrafos Y me gusta, me gusta porque tenés un poco del talento de la persona Tenés la firma Y la firma es muy importante porque Bueno, vendría siendo algo muy personal, ¿no? Es como el alma del famoso la firma Claro, es como el alma del famoso Es como el alma, es como el alma del famoso la firma ¿Lo sabés de memoria? Yo te digo, la página 5 de tu libro autógrafo ¿Qué famosos tiene? ¿Te los acordás de memoria? Por ejemplo, la página 5 de tu libro autógrafo ¿Qué famosos tiene? Pero, no, no, numerado no lo tengo Tengo uno de los últimos que tengo Que es el de Luciana Salazar Yo siempre ando con el cuaderno para la firma y la lapicera Y si no, pido una lapicera Tiene que ser azul Siempre tiene que ser azul ¿Las coleccionás las lapiceras también? ¿Me contaron? No No, y bueno ¿A vos quién te dijo que yo colecciono lapiceras? Me dijeron que guardás con la firma y cada uno su lapicera Eso fue lo que me contaron a mí No, mirá No, a mí se me van a joder A mí No, te lo digo No, bueno, no Con respeto, no se me van a joder, no Una colección sin el autógrafo de Betty Alizalde No es una colección ¿Betty Alizalde? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés, seguro? Creo que lo tengo ¿Pero por qué? ¿Por qué Betty Alizalde? Y pues un autógrafo fundamental ¿Eso es fundamental? Sí No sé, tendría que ver Porque tengo 542 autógrafos Entonces a mí me parece que yo lo tengo O que vos me estás poniendo a prueba ¿Me ponés a prueba? Si tengo o no el autógrafo Me parece que dentro de 542 famoso Si no tenés ese ¿Cómo no tenés la figurita de Claro, cómo no tenés la figurita De Riquelme, qué sé yo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Gracias por mandar salud No, me hace cagar de risa Un abrazo ¿Para quién? Diego Montero Personajes ocultos de Buenos Aires Gracias Osvaldito ¿Febru être le v gitano? Gracias por ver el video No, te voy a poner Gracias por ver el video No, te voy a poner Gracias por ver el video Fijaos Gracias.